Hola, buenas, mi nombre es Mariana Vélez y mi grupo está conformado por Darlene Valencia, Luis José García, Samuel Paez y mi persona. Vamos a realizar un experimento muy divertido llamado Clebsidra o reloj de agua, que nos va a ayudar a manejar el tiempo y a conocer propiedades físicas como la viscosidad y la densidad de los fluidos. El hombre siempre ha tenido la obsesión de medir y controlar todo lo que lo rodea. Al cabo de los años, el hombre arquitecto creó varios artefactos con el fin de medir el tiempo, como por ejemplo, el reloj de sol, el reloj de arena, el reloj de vela o combustión y el reloj de agua, que es del que vamos a estar hablando. En Grecia y Roma se utilizaban las Clebsidras para señalar el tiempo que tardaba en hablar un orador o para las guardias nocturnas de los militares. Los objetivos del proyecto son, primero, investigar qué es una Clebsidra, segundo, explicar cómo funciona y establecer su fundamento científico, tres, diseñar y construir una Clebsidra. Los materiales son, aceite de cocina, dos botellas de mismo tamaño, con su tapa, agua, colorante alimenticio, cinta aislante, marcador, pistola de silicona, tornillo, pitillo. Procedimiento, paso uno, agregar la misma cantidad de agua y aceite en los recipientes. Paso dos, agregar colorante al agua para notar la diferencia entre el agua y el aceite. Paso tres, unir las tapas con silicona. Paso cuatro, con marcador hacer dos puntos donde se harán los orificios utilizando un destornillador. Paso cinco, introducir los pitillos por los orificios de tal manera que pueda uno de cada lado. Paso seis, colocar cintas aislantes en la unión de las tapas para que queden firmes. Paso siete, tapamos la botella con el agua. Paso ocho, observemos nuestro reloj de agua y miremos cómo caen las gotas de agua en el aceite. Paso siete, este reloj de agua lo podemos utilizar en la vida diaria, en actividades como estudiar, jugar o ayudar en un oficio de la casa. El reloj dura entre cuarenta y sesenta minutos. Paso cuatro, es importante observar cómo ocurre este fenómeno en la dinámica de los fluidos y recuerde que el agua es mucho más densa que el aceite y el aceite es más viscoso. Paso cuatro, el agua pesa más que el aceite. La gota de agua viaja más lenta que la gota de aceite. La viscosidad del aceite es mayor que la del agua. El agua le cuesta más trabajo atravesar el aceite. Por último, comprobamos que al entrar una gota de agua en el aceite, automáticamente se desaloja una gota de aceite en la botella de agua. Muchas gracias.